La Diputación de Castellón financia la licencia de uso, mantenimiento y actualización de una aplicación informática de gestión del Padrón Municipal de Habitantes que presta servicio a 26 ayuntamientos del Alto Palancia. Esta iniciativa del Servicio Provincial de Asesoramiento a Municipios, es decir, el SEPAM, de la Diputación, supone un ahorro importante para los ayuntamientos, pues este servicio se les presta de forma gratuita, con el ahorro de tiempo de trabajo que supone la gestión informatizada del mismo y la intercomunicación de datos. La Diputación de Castellón ha iniciado el proceso para instalar la herramienta en sus portales web que permita realizar los trámites municipales vía telemática desde todo tipo de dispositivos móviles a partir de 2015. Para ello, la institución provincial, a través del SEPAM, invierte 700.000 euros en la implantación de la sede electrónica también en todos los municipios de nuestras comarcas. Esto permitirá al ciudadano realizar hasta un total de 280 trámites vía online, desde el ordenador o dispositivo móvil, entre los que destacan como más demandadas las solicitudes de licencias y permisos municipales, certificados de empadronamiento, inscripciones a actividades o el pago de tributos. De esta manera, toda la comarca se pondrá al servicio del ciudadano las 24 horas del día durante los 365 días del año, accesible desde cualquier punto del mundo y preparada para gestionar de forma más ágil y económica. El vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina, ha destacado que reduciendo en burocracia, ahorran tiempo a los ciudadanos y recursos a la Administración.